Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo medir capacitores, que es un tema bastante controvertido, ya que si no tenemos el instrumental justo, el instrumental necesario, no vamos a poder hacerlo. Entonces yo les voy a enseñar cómo medir un capacitor con un simple pedazo de cable. Y no sólo medir si el capacitor funciona o no, sino que van a saber exactamente de cuánto es este capacitor o qué capacitancia tiene. Lo único que vamos a necesitar es una pinza amperimétrica común, de las que miden amperios en corriente alterna, ni siquiera hace falta que sea para corriente continua. Vamos a ver cómo es el procedimiento. Por supuesto vamos a necesitar una fuente de alterna, que es los 220 voltios que tenemos normalmente en la red. Cuando uno conecta un capacitor en paralelo con la red eléctrica, nos vamos a encontrar que por el cable, si bien no hay un consumo en amperios, la pinza amperimétrica nos va a marcar una especie de circulación de corriente por el capacitor. Basado en ese principio es que vamos a poder medir exactamente la capacidad de un capacitor usando una pinza común que no tiene capacímetro. El capacímetro es un instrumento especial utilizado solamente para esto. La vamos a encender y la vamos a poner en amperios, para poder medir amperios normalmente. Pasamos por acá el cable y ahora lo vamos a conectar a la red eléctrica. Van a ver ustedes que aquí se va a inducir un amperaje, como lo pueden estar viendo, en este momento es de 1 amperio con 13. O sea, 1130 miliamperios aproximadamente están recorriendo por esto. Eso no nos dice nada, solamente marca una corriente que no tiene nada que ver con el capacitor. Este capacitor que tenemos aquí es de 16 microfaradios, es un capacitor nuevo y es lo que tienen que usar ustedes también para hacer este sistema y calibrar su propio instrumento. Tenemos aquí un amperio con 13. No hay un consumo porque aquí serían casi 200 y algún vatio de consumo estaría calentando, pero el capacitor se comporta así cuando uno lo conecta en alterno. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos al mismo capacitor, lo vamos a desconectar con cuidado porque tenemos 220 voltios aquí y le vamos a conectar un pedazo de cable que más o menos tiene que ser de un metro. Ya van a ver por qué más adelante. Tenemos el cable acá y lo volvemos a conectar. Lo pasamos por acá y vamos a ver que sigue marcando 1.13, 1.16, que es lo que tenía antes. Pero observen una cosa ahora. El mismo cable sin desconectar nada, yo lo saco, le hago una vuelta, le hago dos vueltas y lo vuelvo a poner acá. Observen qué marca ahora. 2.5. Exactamente el doble. Y observen qué pasa ahora si yo le agrego dos vueltas más. Tenemos un total de cuatro vueltas. 4 con 4. En vez de 1 con 1, en cuatro vueltas hay 4 con 4. ¿Qué nos dice esto? Que las vueltas son correlativas al amperaje que va midiendo. O sea que se va multiplicando exactamente cada vuelta, va a sumar el doble que la vuelta anterior. Cada vuelta se va sumando. Lo cual significa, y ahora vamos a parar, que si nosotros comenzamos a enrollar ese cable una y otra vez, va a llegar un momento en que nos va a marcar 16 o 15.9 o lo que fuera. A medida que vamos enrollando, va a marcar, en un punto nos va a marcar exactamente la capacidad de nuestro capacitor. Cuando se hace esta medición, es muy importante, cuando se desconecta, descargar este capacitor con un cable o con lo que fuere, porque nos vamos a encontrar con que aquí tenemos 220 voltios. Así que cuidado con esto que es peligroso. Lo vamos a descargar, hace una chispa, se descarga y listo. Ya no hay más peligro. Lo podemos tocar de nuevo. Bien, ahora resumiendo, y para hacer muy simple las cosas, yo acá ya tengo un arrollamiento de unas 15 vueltas aproximadamente, para que me dé en un capacitor, probado previamente, en un capacitor que sea nuevo, y que estamos seguros que funciona bien, que funcione exacto, lo calibramos ahí. Ahora vamos a medir este capacitor, que como ustedes ven ahí, es de 16 microfaradios, y tienen un 5% de tolerancia, o sea que pueden ser 15.5 y 16.5 aproximadamente. Ahora vamos a conectar en uno de los bornes de esta bobina que hemos fabricado, vamos a conectar lo que sería la tensión eléctrica, y en serie con el capacitor, lo conectamos ahí en el capacitor. El otro borne de la corriente alterna lo vamos a conectar acá. Y ahora este conjunto lo meteremos acá en la pinza. Conectamos, recuerden que es un capacitor de 16 microfaradios, lo ponemos acá y miramos qué nos marca. 15.88, prácticamente 16 microfaradios. Vamos a descargarlo acá, que es metálico este capacitor, lo descargamos ahí y listo. El capacitor nos dio 15.88. Y ahora me van a decir ustedes, pero, ¿estamos seguros que eso mide bien? ¿Y que el capacitor está bien? Eso lo vamos a saber ahora midiendo el capacitor con el elemento específico, que es el capacímetro. Vamos a poner el capacímetro en la función que nos mida faradio, lo vamos a acomodar acá. Bueno, acá tenemos el capacitor y vamos a medir. Vemos que esté descargado nuevamente, porque si no nos quemaría el instrumento. Y vamos a medir la capacitancia. 16 microfaradios, hay unos pequeños milifaradios de diferencia, 15.88, y este estamos en 16. O sea que estamos dentro de la tolerancia perfecta que tiene el capacitor y lo mide perfectamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, para que ustedes vean que una vez que lo calibran en un punto, esto es exacto, vamos a medir este que tiene 10 microfaradios. Lo vamos a medir primero con el capacímetro y vemos que es de 10.1. Si bien es un capacitor viejo, está en buen estado. Y ahora vamos a medirlo con nuestro sistema casero. Lo ponemos acá, conectamos y lo ponemos en la pinza. ¿Qué nos está marcando? 10.1, exactamente lo mismo que nos marcó nuestro capacímetro profesional. Desconectamos. Ya está descargado. Y ahora vamos a medir este que dice que es de 3 microfaradios, más o menos el 10%. Se puede ver bien ahí. 3 microfaradios. Lo conectamos al rulo este que hemos fabricado y lo conectamos. ¿Qué nos está marcando? Exactamente 3.1. Justo, justo lo que dice la etiqueta. Pero, no obstante, vamos a desconectarlo con cuidado siempre. Y ahora lo mediremos con el capacímetro. ¿Qué nos está indicando? 3.2. Prácticamente lo mismo con un capacímetro profesional. Y yo medirlo simplemente con una pinza amperométrica común de corriente alterna y con total exactitud en capacitores chicos y grandes. Les recuerdo que esto solo debe hacerse con capacitores de alterna, capacitores de motores, de luces, pero nunca los capacitores electrolítricos que son para corriente continua. Siempre todo capacitor de corriente alterna, como sea los que utilizan los refrigeradores, los aires acondicionados, los lavarropas automáticos, usan este tipo de capacitores. Con esto se puede hablar de comprarse un capacitore. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir estos videos para que lleguen a más personas que quizás puedan necesitar. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos. ¡Gracias!